El pueblo se cansa de tanta pinche tranza de los negocios que hicieron entre todos. Pacto por México, pacto contra México. Los mismos que ahora están agrupados en contra nuestra, porque ya no se pueden hacer esas tranzas. Cinco millones por los dos casos, por Odebrecht y agronitrogenados. De dólares. No, estoy hablando de 200 millones de dólares. Entonces, en el caso de Pemex, pues lo que está demandando es que devuelvan dinero, que se recupere dinero. No, no, no.